Chicos, bienvenidos a un comienzo de la segunda temporada del modo carrera con el Madrid Después del directo del pasado viernes donde comenzamos, donde hicimos el mercado al completo Hoy comenzamos ya oficialmente lo que es la temporada, empezamos ya en vídeo tranquilamente Todos felices, todos contentos Y lo primero chicos, es contaros la inscripción de plantilla, que pensaba que lo tenía preparado Eh, sí, lo tenía preparado, lo tenía preparado, pero bueno Eh, vamos a ver antes los traspasos Vamos a ver los traspasos que hemos hecho, cómo ha cambiado la plantilla en este mercado Para que no haya visto el directo, que fueron dos horas y media, joder No fue corto Bueno, venimos a Dani Ceballos, esto ya lo habíamos hecho incluso en el episodio del Mundial con Francia Y a partir de aquí, aquí empezó el mercado El mercado empezó con Kylian Mbappé Fichamos a la Tortuga Ninja Francesa También fichamos al Ciborg Noruego Y es que ya realmente con eso, es que ya tienes todo hecho Es que ya con eso, ¿qué más quieren, no? ¿Qué más quieren, no? Fichando a estos dos Pero bueno, hicimos más cosas Hicimos más cosas, vendimos jugadores, vendimos a Borja Mayoral Vendimos a Ednazar, 80 millones a la Lazio Roques, se fue a Cedido a Llas Verona Cubo se fue al Leipzig Acevedo al Cádiz Blanco a la Lazio también Reiner al Mónaco Y ojo a lo que pasó el último día de mercado Porque de repente De repente Así de la nada El Manchester United me pagó 100 millones por David Alaba Y es como, vale, venga, hasta luego Saludos, Alaba A ver, Alaba es un buen jugador Es un buen jugador, no se podía jugar de central, de lateral De centrocampista Pero claro, tiene 30 años Y me viene el Manchester United con 100 millones Pues muchas gracias y adiós Y así fue, muchas gracias Y adiós, David Alaba vuelve Eh, vuelve no David Alaba se va El que vuelve es Brahim Eh, pero David Alaba se fue por 100 millones de euros al Manchester United Una venta Una venta fuera de mercado completamente Y que había que hacer Había que hacer porque no era un jugador intransferible No era un jugador que Puesa tener un gran recorrido en la serie Porque tiene 30 años, básicamente Podría haber aguantado, eh Porque el Zepa tiene 34 Modric tiene 36 Kroos tiene 32 Pero, pero es que si me vienen con 100 millones Yo lo siento Adiós, muy buenas Adiós, muy buenas Y ya está Y no hay más El sustituto de Alaba es Casemiro Que ahora es central Ahora veremos la plantilla Pero bueno Eh, como fichaje Eh, Pau Torres Como fichaje Pau Torres Eh, a ver, el sustituto es Casemiro Dentro de once titular Pero, eh Había que fichar un central más para la plantilla Y el tercer central Es Pau Torres, 60 millones nos ha costado Y después Brahim Brahim debería ser jugador nuestro Cedido en el Milan Pero, en las primeras bases de datos De FIFA 22 Pues estaba mal Estaba mal programado Eh A nadie le sorprende que esté mal programado Bueno, pues eso, estaba mal programado Y Y Brahim aparecía como un jugador de Milan Acababa contrato Teníamos hueco en la plantilla Y dije Oye, lo fichamos Hice una encuesta Me dijiste que sí Y ahí está, pues Brahim como Como ha vuelto al equipo Por esos 30 millones de euros Esto es la selección Pero, no, lo que nos interesa Es el Madrid Y nuestro Madrid Ahora mismo es este ¿Vale? Bueno, está casi todo Con las selecciones Pero Courtois Carvajal Militar Casemiro Mundi Valverde Ya como titular En el centro de campo Cross Y Benzema En la media punta Vinicius Mbappé Y Haaland Este es el once base Después ya sabéis Hay muchísimos partidos Iremos haciendo cambios Iremos probando cosas diferentes Pero el once base Es este Y ya con esto Ya con esto Hemos hecho cositas Ya con esto Hemos hecho bastantes cositas En los primeros partidos De la temporada No hemos tenido torneo de pretemporada Cosa que es una pena Pero Pues no lo hemos tenido Los sublentes serían estos Con Lunin Odriozola Nacho Pau Torres Miguel Modric Camaving Abraham Asensio Rodrigo Y Luka Jovic Esto sería un poco El equipo Esto sería un poco El equipo Y yo creo que tiene Que tiene muy buena pinta Asensio de hecho Tiene ahora mismo Más media que Vinicius Por ejemplo Sería una opción Asensio a la derecha Mbappé en la izquierda Y Vinicius suplente Pues sí Sería una opción Perfectamente Poco a poco Bueno Ya sabéis Vienen muchos partidos Iremos haciendo cambios Iremos probando cosas Y esa es una de las que se puede probar Lo de meter Asensio a la derecha Y Y dejar a Vinicius Como suplente ¿Qué más? Pues en principio Creo que no hay nada más He puesto ya los dorsales Y vamos a ver la inscripción De plantilla Chicos Vamos a verla La tengo aquí Y os la comento Como porteros Tenemos a Courtois Lunin y Bailey Jugador subido del filial Defensas tenemos a Carabajal Militao Casemiro Que ahora es defensa Mondi Odriozola Nacho Pau Torres Y Miguel Gutiérrez Con los centrocampistas Valverde Cross Karim Benzema Karabinga Brahim Y Luka Modric Y como tocantes Delanteros MAP Aran Vinicius Asensio Jovic Rodrigo Mitchell Y Cárdenas Estos son nuestros 25 jugadores Al final no sé cuántos jugadores han cambiado de la primera a la segunda Pero mira, vamos a hacer así un recuento rápido Beilino estaba Odriozola Pau Torres Miguel tampoco estaba Son cuatro Brahim Cinco Mbappé Haaland Seis siete Y Mitchell y Cárdenas Creo que tampoco estaban Son ocho y nueve Bueno, Mitchell no estoy seguro Creo que Mitchell no estaba Bueno, si Mitchell estaba eran ocho Si Mitchell no estaba Han sido nueve cambios De estos 25 jugadores Al final os lo comenté Lo comentamos en el directo Y en la vida real no hay límite de cambios en plantilla ¿Por qué lo vamos a poner nosotros aquí? ¿No? Para que nos vamos a complicar Oye ¿Queremos hacer estos cambios en plantilla? Hacemos estos cambios en plantilla Lo que no íbamos a hacer Era quedarnos con Muchos jugadores sin inscribir Y por suerte no ha pasado No ha pasado Hemos conseguido Vender O ceder A casi todo lo que queríamos sacar Y realmente Jugadores que se quedan sin inscribir Son pocos Miguel Silva Que quiero venderlo David Cuenca Que quiero venderlo Nakai Pero bueno Como tiene 18 años Lo podremos utilizar Tesier Que es recién subido del filial Y Altuve Que tiene 22 Eso es lo único que no podremos utilizar Pero vamos Que Con los porteros que tenemos Como para preocuparnos ahora De que Altuve no juegue Pues eso es un poco el resumen Del mercado Eso es el resumen del mercado Las grandes ventas De De Hazard Y sobre todo De Alaba 100 millones Y las llegadas de Mbappé Haaland Y Pau Torres Y Pau Torres Que vuelve el equipo Aunque no tendría que haber pagado Esos 30 millones Pero bueno Tocó pagarlos Tocó pagarlos Eso es el Real Madrid En cuanto a la selección Porque ahora tenemos Parón de selecciones Empezamos con un parón de selecciones Bueno pues Esto está igual Esto está igual Que en el mundial No hay mucho cambio Quiero que en la convocatoria He añadido a Lucas Diñe Y diría que es el único cambio Que ha hecho la convocatoria Ah bueno Y me ha llevado Bailey Nuestro partero Por supuesto Poco más Poco más La selección es prácticamente igual Que Que la que tuvimos En el mundial Enseñaros Antes ya de comenzar Que hemos hecho en el mes de agosto Porque en el mes de agosto Hay partidos Pues mira Ganamos 5-2 La Supercopa de la Real Sociedad En simulación visual Ganamos 1-3 al Atletic Club También en simulación visual El Atletic Club Que juega la Conference League Empatamos contra el Alaves Simulación rápida Y ganamos 2-3 Resultado ajustadísimo También en simulación rápida Contra el Celta Vale Estos son los resultados Que hemos tenido En el primer mes de competición Que es ese de agosto Y ahora en septiembre Después de toda esta introducción Después de todo Esto que hemos visto Recapitulando Todo lo que ocurrió En el directo Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Mira tenemos un parón De selecciones aquí Y esto debe ser Clasificatorio para Eurocopa Es clasificatorio para Eurocopa Seguro Si Clasificación Para el Campeonato Europeo Vale pues aquí veis el grupo Que tenemos con Francia Hungría, Portugal, Calais y Noruega Vale pues Estaremos atentos a ese grupo ¿Qué pasa? Si voy a tardar temprano Buscaros un lateral derecho de repuesto Pero creo que yo puedo ocupar ese hueco Si me das una oportunidad Sí, claro Sí, Odrio Zola Sí Eres el lateral soplente Pero no recuerdo haber vendido ningún lateral Para necesitar un nuevo repuesto Vale, vale, vale Odrio Zola No pasa nada Bueno a ver Hungría, Portugal, Gales, Noruega No es un grupo Es que estos partidos hay que hacerlos en simulación visual Porque en simulación rápida se nos lía Se nos empieza a liar la clasificación Es que como no vayamos en simulación visual Se nos empieza a liar la clasificación Y no podemos dejar que se nos lía la clasificación No podemos dejar que se nos lía la clasificación Yo voy a ver este partido en simulación visual Chicos Vamos a jugar contra la Noruega de Haaland Y nada Vamos a ir con lo mejor que tenemos Chicos Esto hay que hacerlos en simulación visual Esto hay que hacerlos en simulación visual Si queremos jugar la Eurocopa con Francia Porque como empecemos a simular rápido Empecemos a Que sea un empate por aquí Que sea una derrota por allá Son pocos partidos Son apenas Son cinco equipos en el grupo creo Son ocho partidos Es que Es que son muy pocos partidos Como para estar aquí simulando rápido Arriesgando Resultados Y que de repente nos encontremos Con que Con que se nos lía Así que simulación visual Y ya veremos Oye Si Si vemos que en las últimas jornadas Ya estamos clasificados Pues empezaremos a simular rápido Anda Pues ahí es el gol de Antoine Griezmann Que con la selección está Que se sale ¿Qué ha hecho? ¿Quién es este el 3? ¿Qué hace Varane, tío? Varane está a un nivel Absolutamente lamentable Varane no vale para nada La simulación, tío ¿Qué ha hecho? ¿Habéis visto el movimiento que ha hecho? Nada Esta jugada es buena Buena recuperación de Karim Benzebal El balón para Coman Este con Mbappé Y 1-2 ¿Qué mal defendemos, tío? ¿Qué mal defendemos? ¿Otra vez por el lado de Varane? No entiendo nada ¡Vamos! Buena jugada esta Buena combinación Y Karim Benzebal Que marca el 2-3 En la primera parte Yo estoy un poco flipando Vamos a llegar ya al descanso Dos tiros han tirado a Noruega Tres tiros hemos tirado a nosotros Todos los tiros han acabado en gol Así que increíble ¿Qué mismo Mbappé Benzebal ha marcado? Varane es un desastre Varane es un desastre Y nada Pues a la segunda parte No sé Van 5 goles en este partido Me está pareciendo una locura ¿Qué hace? ¡Hostias! Estaba pensando que Griezmann estaba liando Porque estaba entrando Pogba solo Pero de repente te cuela ese golazo Pues nada Pues 2-4 Ha salido con un D ahí a presionar Ha dejado todo el hueco No han conseguido robar el balón Pues gol de Noruega Yo puedo dar descuento Ve pitando Ve pitando que el tiempo está No, 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 no Ey, 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 ey Acaba de pasar por centro el campo Con el tiempo cumplido ¿Por qué no pitas? Viene Haaland No, espérate Espérate que me la lía Espérate que me la lía Viene Haaland con el tiempo cumplido Con el tiempo cumplido Tiempo cumplido Tiempo cumplido Tiempo cumplido No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me lo puedo Este juego es una mierda, tío Este juego es una mierda En serio En serio Este juego es una mierda Me ha marcado en el 95 Añadido 2 minutos ¿Qué ha hecho? ¿Se puede saber qué ha hecho, tío? ¿Se puede saber qué es eso? Alguien me explica de verdad ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? He recuperado el balón ahí con Kimpembe ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Este juego es una mierda De verdad lo digo De verdad lo digo Este juego es una mierda El Handicap es una mierda No entiendo cómo Noruega Nos ha marcado cuatro goles Al margen de este último Nos había hecho ya tres, eh Nos había hecho ya tres goles No, no entiendo nada No entiendo nada en este juego, tío No entiendo nada en este juego ¿Qué pasa con este equipo, tío? ¿Qué pasa con este equipo? ¿Por qué defiende tan mal este equipo, tío? Es que he quitado a Varane Y tampoco Punde ha estado mejor, eh He quitado a Varane Y tampoco Punde ha estado mejor ¿Qué le pasa a este equipo? ¿Por qué defienden tan mal, tío? ¿Alguien me explica por qué este equipo defiende tan mal? ¿Por qué no se ha metido cuatro goles en Noruega? Porque yo no lo entiendo No lo entiendo Eh, bueno Partido contra... No sé contra qué jugamos ahora Contra Gales Es que antes estaba viendo Que iban a marcar gol, tío Es que Última jugada del partido Tiene Muchas posibilidades De hacer gol Esto pasa siempre en FIFA Desde hace muchísimos años No es No es cosa nueva El equipo físicamente está bien Así que voy a dejar a estos Si acaso después Quitaré a Mendy Y va a Enzema Y Mbappé Para que no se cansen Eh... Pero vamos a Vamos a jugar así Eh... Jugamos contra Gales Y no sé Contra Gales a lo mejor Tiene el Diabail Y vuelve a ver siete goles O ocho goles No lo sé Esperemos que no me toquen mucho los huevos Oh, qué golazo Metido que antes Este equipo Defensivamente Es ridículo Completamente ridículo Qué balón de Enzema Se lo ha regalado Griezmann Dos a uno Daniel James solo Solo Él solo Contra todo el mundo Se ha ido de Teo Hernández Cumulado la gana El tiro al primer palo Tampoco lo ha parado Lloris No entiendo nada, tío No entiendo nada, tío ¡Oh, no! Y ahora marca Griezmann Bueno, bueno, bueno Pero qué pasa con los partidos De selecciones, tío ¿Qué pasa? Otra vez Otra vez Con un resultado De locura Al descanso 3 a 2 Daniel James que ha hecho un doblete Dos tiros Se ha tirado a Gales Nosotros los hemos tirado 7 veces Aunque solo hemos tenido 3 oportunidades Pero nosotros estamos dominando Estamos llegando más Eh... Que no entiendo nada, tío Otra vez Un partido de 5 goles En la primera parte Bien Joder La apertura de Enzema para Coman Coman que ha esperado La llegada de Enzema Y Benzema que ha hecho el cuarto Vale Buena combinación Griezmann el quinto Gol de Bale 5-3 Espérate que esto no ha acabado Venga, joder Esta es buena 6 a 3 Yo no entiendo nada En Don Belé Marca Tiempo de descuento No me toquéis los huevos ya Vale, gracias Pita 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 7 goles 7 goles Sin contar el que ha marcado Cuando yo he entrado en el partido de antes Eh... ¿Qué es esto? ¿Qué son estos partidos de selecciones, tío? Que nos ha metido En simulación nos ha metido 3 Noruega Y 3 Gales Que nosotros nos hemos metido 4 y 4 a Noruega Y 6 a Gales Pero... No sé, tío Hemos encajado Muchísimos Muchísimos goles Habéis visto que acabo de bajar la dificultad Vale Eh... No os pongáis nerviosos, tío La dificultad no afecta a la simulación, tío Que os volvéis locos algunos La dificultad no afecta a la simulación ¿Vale? No afecta en nada Bajo la dificultad Para que si entro A impedir un gol Fuera de tiempo Como el de Noruega No me enviéran aquí Con jugadas increíbles Con los mil rebotes A joderme Por eso estoy bajando la dificultad Para que si entro A evitar que me marque un gol Fuera de tiempo Como me han marcado Que me han marcado en el 90% 95 añadiendo 2 Pues intentar evitarlo Y si es un debutante Voy a conseguir evitarlo más fácil ¿Vale? Que veo a alguno que se va a poner nervioso Que en algún partido Tengo que entrar Que solo entraría a jugar en finales Volver a poner la dificultad Pues no sé Profesional, clase mundial Ya iré viendo Pero no es porque hay nerviosos ¿Eh? Yo sé que más de uno Se está poniendo nervioso Tranquilos Tranquilos Esto es para evitar Que si entro A evitar un gol fuera de tiempo Como el que me ha marcado Noruega Puede evitarlo Y no me acabe marcando ahí Con los rebotes y las mierdas Aclarado eso Digamos Vuelve el Madrid Nos olvidamos ya de la selección francesa Por un tiempo No por mucho Porque en octubre Vuelo el otro parón Esto Esto de los parones de selecciones Es una mierda De hecho la vida real Viene ahora parón de selecciones De hecho cuando subo este video Ya estamos en parón de selecciones Increíble Bueno aquí veis el calendario Granada Lazio Rayo Valencia Levante Feyeno Bueno partido cada dos días De hecho partido Apenas Tres días después De haber jugado Las selecciones Y justo cuatro días después La Lazio En Champions El debut de la Champions A ver Pues igual hay que hacer cambios ¿No? Igual hay que hacer cambios Igual alguien tiene que descansar ¿No? Para ese partido Aunque tenemos jugadores Bien resistentes 92 90 90 91 77 cross Ahí no tanto Aquí Aquí Toni No tanto Toni no tanto Vamos a dar entrada a Camavinga Vamos a dar entrada a Camavinga Para ese partido 95 después para el verde 75 Karim 84 Vinicius 83 ala 91 el mape Vale Podríamos quitar también a Karim Benzema Sí Y Podríamos hacer que debutase Brain ya Está un poco cansado Pero bueno ¿Cómo no va a jugar el siguiente? Que entre el once Benzema lo voy a poner en el banquillo Modric Cross perdón Lo voy a poner en el banquillo Y vale Va a debutar Brahim Creo que es el debut de Brahim No y si no creo Es el debut de Brahim También va a jugar Camavinga Y en el Bernabéu Chicos Real Madrid-Granada Por favor Vamos a empezar a ganar partidos Vale Vamos a empezar a ganar partidos ¿Eh? Que ha trabajado el mape Y Ferran Mundi Hace los goles Darwin Machi Se ha marcado para Granada Y Camavinga Se ha ido con rojas directas En el 34 Bueno esto de las rojas directas Yo no entiendo nada Roja directa Minuto 34 ¿Qué ha hecho Camavinga? Le ha puesto el pie en el cuello No lo sé No lo sé No lo sé Chicos Chicos Eh Eh Quieto 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 Que esto tiene copyright Quieto No me acordaba No me acordaba No me acordaba De esto de la Champions Vale Ya lo tenemos aquí De vuelta A ver Camavinga Un partido fuera Podría haber sido más Mejor 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 que solo sea una Bueno El grupo de la Champions Ya lo vimos El grupo no es No es especialmente difícil Eh De hecho Es bastante fácil Podemos echar un ojo Al resto de grupos Así por Por ver un poquito Que hay en la Champions Tampoco voy a parar A ver La Europa League Y la Conference League Pero Hombre La Champions sí El Chelsea con el Barça Con el Inter El Intrag De Frankfurt Y el Lecotei de Moscú Inter Monaco A ver Aquí pasará el Chelsea y Barça Inter Monaco Dinamo Aquí el CSK Con el Inter El Inter De Monaco Supongo Mira Monaco Clasificando a la Champions Como nosotros Como nosotros Se le puedo cargar De Monaco Evidentemente City Leipzig Ajax Malmo Creo que va a quedarse El Ajax Fuera City Leipzig Avanzarán En el nuestro Vamos a pasar a nosotros Y creo que el Gacho Porque el Gacho Ha fichado a Hazard Se ha fichado también A Thiago Tiene accedido a Antonio Blanco Cuidado el Gacho Tiene cositas Y cuidado a Hazard Hazard Ley de Leex Es probable que marque PSG Nápoles Esparta De Moscú Salzburgo PSG Nápoles Deberían pasar United Milán Benfica Galatasaray Manchester United Milán Liverpool Atlético De Madrid Leverkusen Pauk Liverpool Atlético En principio Y Bayern Real Sociedad Olimpíc de Marsella Y Brujas El Bayern Y la Real En principio Ojo a la Real En la Champions Ojo a la Real En la Champions A ver si nos hacen El pecho frío Y pasan octavos Al menos 9 de prensa Contadme Va a ser duro Hay muchos equipos buenos ¿Crees que el equipo está capacitado para ganar a la Champions? Hombre Venimos de ganarla Y nuestro equipo ahora Es bastante mejor Con los fichajes de Haaland y Mbappé Pues hombre Creo que sí Somos candidatos ¿Crees que puedes empezar con una victoria? Sí, yo creo que podemos ganar a la Lazio Sí Creo que sí La victoria contra el Granada La afición os alaba Y espera que ganéis otra vez Os alaba Ahora va a estar en el MHSM20 ya Alguna estrategia nueva No, no hay estrategia nueva No, no No hay estrategia nueva Bueno Ahí verá los cuatro fantásticos Por primera vez juntos en la Champions Los cuatro fantásticos son Benzema Mbappé Haaland Y Vinicius ¿Vale? Por si alguien Por si alguien no estuvo En el directo Pues los cuatro fantásticos Son los cuatro fantásticos Es que no hay duda No hay duda alguna Benzema Mbappé Haaland Y Vinicius Los cuatro fantásticos No me jodas No me jodas que está el Pau Torres Y no voy a poder moverlo ¿Verdad? ¿O sí? Aquí está el Pau Torres Aquí no está el Pau Torres En el banquillo Mira, pues aquí Nos vamos a librar Karim Karim, por favor Karim Vale Modric 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 Me lo llevo a la convocatoria Pongo que sí No me llevo a Cama Vinga Tiene más defensa de Río Zola Cosa que me sorprende Vale Pues lo dejamos así Pues No, Nacho hay que quitarlo Ah, no Nacho no hay que quitarlo Creo que falta el Pau Torres Vale Pues Real Madrid y Lazio Chicos En el Bernabéu Sipulación visual para el partido Ahí lo vemos Thiago Vemos a Asar Antonio Blanco no lo vemos Ni creo que lo veamos Aquí está Sala de suplente Oye, no tiene tan mala media Tiene 75 de media ya Antonio Blanco Podría jugar unos minutos Bueno chicos Debutamos en la Champions Real Madrid y Lazio Vamos Pues Haaland Que no ha tardado mucho en marcar 6 minutos ha tardado en marcar en la Champions Uff Benzema Le ha dejado de Haaland Bravo Al verde Al verde El segundo Al descanso 2 a 0 Partido cómodo de momento Vamos a por más Buah, qué combinación Qué combinación El pase de Benzema para MAP Que atractuvo Ninja Marcando también en la Champions Oh, qué balón de Asensio Para Valverde Que hace un doble de minuto 89 De partido chicos 4-0 al Galaxio Este grupo No va a ser un problema Aún así Aunque haya rivales fáciles Y no va a ser un problema Todos los partidos son simulación visual ¿Vale? En la Champions No se puede arriesgar lo más mínimo Son solo 6 partidos Y ya vimos que hubo liaditas En la primera temporada Con los diferentes Civiquipos Con todos Con el Madrid Con el United Con el Monaco Con los tres Hubo liaditas Así que Bueno, con el Monaco La Europa League Pero hubo liaditas Así que nada 6 partidos Todos en simulación visual Aseguramos Y todos contentos Buen partido Buena victoria Goleada Es lo que nos espera Es lo que nos espera con este equipo También lo sigo Es lo que nos espera con este equipo Que es que va a arrasar con todo Con este equipo Vamos a arrasar con todo El cambio de posición de Rodrigo Gómez Ahora lo vemos Es un cambio básicamente De extremo a derecha A extremo a izquierda Porque ahora tiene hueco En esa banda izquierda Es algo Es algo Es algo meramente visual Porque de atributos Va a ir igual Va a ser exactamente igual todo Simplemente es algo visual Que ahora veamos que Oye Es extremo a izquierda Y en la derecha Vale, y por aquí Pues el entrenamiento Que le hace subir más rápido Es este de aquí Sigue para adelante 92 semanas Ya Rodrigo está estancado Porque como ha perdido potencial Bueno En principio no va a subir más Pero El potencial dinámico y tal Puede que vuelva a subir Ya sabéis cómo funciona esto Llevamos 10 puntos Encabezamos la liga Valverde tiene ya 89 de media Y tenemos partido Contra Rayo Vallecano Vale, pues Vale Rayo Vallecano Y cuatro días después El Valencia Vale, pues igual hay que hacer Algún cambio No sé si va a ser el último partido Hoy Es probable Pero antes Rueda de prensa Rueda de prensa para el Rayo En serio ¿Qué tiene el Rayo de especial? En el último sentenciado Estáis con mucha facilidad ¿Crees que el Rayo está preocupado? Hombre, debería Yo veo venir a Haaland A Mbappé A Vinicius Y a Benzema Y digo Uf, cuidado Cuidado que salía El equipo está atravesando Un gran momento ¿Crees que podréis mantener el ritmo? Sí, creo que sí Sí, por supuesto Y A veces los jugadores No ofrecen todos los partidos Con tensión suficiente Bueno Ya me está metiendo aquí Ojo Me está metiendo aquí ya La excusa Para Que este partido No lo vamos a ganar En simulación rápida Esta es La excusa perfecta Para decirnos Oye No vais a ganar este partido Porque los jugadores No van a controlar el partido Con la tensión necesaria Para un partido De primera división Ya me están metiendo La excusa Ojo Como me están colando La excusa De No, es que los jugadores No tenían la tensión suficiente Y por eso No habían ganado No habían ganado el rayo Aún siendo infinitamente Sus mejores Ya están colando la excusa Por cierto Mbappé Cambiamos de posición A extremos Para subir su rendimiento Defensivo Que ahora mismo es bajo Y ha subido de media Ha subido a 94 Se va a quedar como extremo Porque No tengo intención De vender a Haaland En ningún momento Así que Mbappé va a ser extremo Y Haaland va a ser Delante de los centros Ya de aquí Y ha que acabar la serie Seguramente Vale Para el partido ¿Qué? Pues a ver Podríamos hacer algún cambio Sí Podríamos hacer algún cambio Mira por ejemplo Odriozola Odriozola podría ir debutando ¿Por qué no? Como titular Antes ha jugado Pero como titular Todavía no Mbappé está en 98 Pues mira Tópatelo con calma Mbappé está en 98 Vamos a poner a Asensio Aunque estos jugadores Hay que ponerlos en el banquillo Yo creo que Yo creo que Aunque quita Mbappé del 11 Tiene que estar en el banquillo Porque ayuda Ayuda a ganar En la simulación rápida Creo yo Opinión Opinión No No es algo No es algo que tengan confirmado Y después Haaland está en 99 Podría quitarlo Podría quitar a Valverde Podríamos poner a Luka Modric aquí Más atrasado Vale Sí, bueno El único que queda así Es en 99 Haaland ¿Podría quitar a Haaland? Sí, bueno A ver Podría quitarlo Podría quitarlo Para Jovic, por ejemplo Primero minuto para Luka Jovic Podría ser Podría ser ¿Cómo va a salir esto? Probablemente mal De hecho ya me han avisado La rueda de prensa Va a salir mal Simulación rápida Me han avisado La rueda de prensa Esto no lo vamos a ganar Bueno, a veces hay que intentar hacer el contracafe Para que salgan bien las cosas ¿Eh? Vale, pues Esa es la actitud ¿Vale? La actitud a partir de ahora es decir No, no vamos a ganar ni de coña Nos han avisado Ya el juego lo está preparando Esa es la actitud ¿Vale? Para que pase justo lo contrario Pues nada Le hemos metido 4 al rayo Ha abarcado Asensio Ha abarcado 2 Benzema Y uno Haaland Que ha salido de suplente Perfecto Perfecto, tío Joder, 0-4 al rayo 0-4 es un resultado Que pocas veces Hemos visto en la asignación rápida Soya Y yo tan contento Marcando el ritmo A ver 6 goles en 4 partidos Mbappé Madre mbappé está tope Mbappé está tope Próximo partido será contra la Valencia Pero eso lo veremos En el siguiente episodio Fin de la sanción de Camavinga Por aquí Ah, Asensio agradeciendo El haber jugado Bueno Ya tocaba Ya tocaba Asensio que acaba contrato Veremos si lo renovamos o no Yo creo que sí Aunque solo sea para venderlo Pero a eso sí Yo creo que sí lo renovaremos Y Benzema Que me está hablando De que ha jugado Medio centro ofensivo Sí, y ahí vas a seguir jugando Karim Algún partido puede Que juegue de delantero Pero Haaland tiene Tiene buena resistencia Así que Aguantará normalmente el ritmo Para jugarlo todo Pues oye Estamos Estamos listos Estamos listos Aquí dejamos el episodio Chicos Episodio de selecciones Episodio de Golear a la Lazio En la Champions En el debut Y nada Pues ya nos veremos En el siguiente En el siguiente Otro parón de selecciones Tío Los parones Los parones De selecciones Qué divertidos son Nos vemos en la próxima Chicos Chao Game over 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 ¡Gracias!